Ratio, 0 Quintos Ciudad de México, aprovechando uno de los eventos más esperado en la industria de los videojuegos y los cómics, la Comic Con de San Diego PlayStation anunció la nueva limited edition Marvel's Spider-Man PS4 Pro, que como su nombre indica, está personalizada al estilo de uno de los superhéroes de Marvel, Spider-Man. El kit de la edición especial incluye una consola, Amazine Red 1TB PS4 Pro, totalmente personalizada con la araña de Marvel's Spider-Man, o un control inalámbrico DualShock 4 a juego, el juego, Marvel's Spider-Man, en disco Blu-ray y contenido digital. Este paquete de edición limitada estará disponible en todo EU por 399 dólares con 99 centavos americanos y en Canadá por 499 dólares con 99 centavos canadienses. Hay algunas diferencias en la resolución según la pantalla en la que se conecte, para las que tienen definición HD, la consola tiene incorporado el Super Sampling en el juego que aportará una mayor claridad de imagen y detalle. Con esta nueva versión de PS4 Pro, los jugadores con un televisor 4K podrán correr el juego a 2160p de resolución dinámica de 4K consiguiendo así aprovechar los detalles arquitectónicos de Marvel's New York, así como de sus personajes. Aquellos que poseen una televisión que admite un rango dinámico alto, HDR, experimentarán efectos especiales en los poderes de algunos personajes y una iluminación brillante en un pintoresco Manhattan. A través de su sitio oficial, PlayStation anunció que la consola saldrá a la venta, junto con el videojuego de Marvel's Spider-Man, el 7 de septiembre de este año y donde también mencionó que ya se puede preordenar. Por último, no dejaron pasar la ocasión y presentaron el trailer oficial del videojuego. Es increíble, tan un vistazo a las primeras imágenes de PS4 Pro Edición Limitada de 1TB que se lanza a con Marvel's Spider-Man, el 7 de septiembre, https, colon, slash, slash, t, dot, co, slash, hps, w, x, b, 5, v, 9, y, la, 22 de julio de 2018 revelada la PS4 Pro 1TB Edición Limitada de, PS4 Pro Edición Limitada de,